¡Hola amigos! ¿Qué tal? Al habla Magikambay, estamos en un nuevo episodio de Empty Souls, en un especial de Halloween. Y si no me muero antes en Halloween, podremos seguir. Bueno chicos, nos quedemos aquí parados, porque no sabemos exactamente dónde tenemos que ir. O sea, estoy muy perdido, en serio. Es que decía que se había abierto algo, pero no... o sea, que se había... había sonado algo. Están colocados. Que se había movido algo en la lejanía, pero no sé exactamente qué es. Ah, parece... ah, vale, ya nos podemos mover arriba. Vale, pues primero lo que voy a hacer, primero va a ser grabar. Eso es lo primero. Y nada, sigamos, porque es... ya os digo, que no sé, no sé qué tengo que hacer. Tío, ¿te cuesta abrir un poquito las puertas, eh? Joder, chaval. Vale, es que por aquí no hay nada. Nada, nadita. Como dice Flanders. No, por aquí no, otra vez. No, 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 no. Dios, que desesperación, tío, cuando no sabes qué hacer. Joder. Vale, por aquí seguimos sin poder hacerlo. Venir. A ver, esto es, esto que planta es. Oficina de pruebas, todo tal, vale, aquí. Es que ya hemos venido aquí, tío Es que hemos ido a todos sitios, eso es la verdad Vale, chicos, perdóname que he parado el juego, ¿vale? Porque otra vez me iba lento Así que vamos, venga, vamos a seguir Y a ver si encontramos dónde tenemos que ir Vale, esa puerta estaba cerrada, ¿verdad? Sí, de salida Estaría bien que pudiera correr un poquito, tío Estaría bastante bien, porque vamos bastante lentos Es que... Podría que se había abierto algo, pero es que no sé ahora Vamos a ir al piso de arriba ¿No? De arriba del todo A ver, si encontramos algo allí Necesitamos una llave para entrar por ahí, tío A ver si la encontramos Vale, es que es el final Ahora vamos a entrar por aquí, a ver qué tal No, pero por aquí no hay nada más ¿Eh? Hostia, esto es lo que ha sonado Saltar Ah, a lo mejor era esto lo que se ha roto o algo No, ni pensarlo Debo continuar Así tendré más oportunidades de vivir Ah, bueno, que no es Nada que importe mucho, ¿no? De la historia Pues no molas nada Bueno, estaría mal Porque en este sitio, chaval Yo no vivía, vamos, ni harto Vale, a ver, vamos a ir Piso por piso Esta puerta está cerrada Es que necesitamos la llave esta, tío Vamos aquí, a ver Vale, pues yo que sé Vamos a mirar habitación por habitación Porque es que ahora mismo no estoy muy seguro, tío No, es que por aquí no hay nada más Ahí es donde estaba la silueta esa de la cama, eh Ya no está, tío Vale, esto, nada Aquí es donde estaba para bajar en los cuadros Aquí está el bicho este Vale, intenta interactuar con él Pero no pasa nada Eh, aquí hay algo Energizante lo que he encontrado Oye, ¿por qué tengo el dibujo del niño? Si no lo he puesto en la pared A ver Es este, ¿no? Sí, es este Oye, qué dibujo va a hacer, tío Hostia, chaval Hay algo que va a pasar por aquí ¿Cómo pasaba? Vale, espérate Antes de bajar Vamos a mirar bien por aquí Vale, esta es mi habitación No, pero ¿por qué sales, tío? A ver No, es que no, no, no parece haber nada Bueno, chicos, voy a seguir Voy a buscar Yo por mi parte Porque Puede que tardemos bastante en encontrar lo que tenemos que hacer Yo voy a seguir grabando Y seguramente haré un pequeño corte o algo Hasta que lleguemos al sitio Porque estoy bastante perdido, ¿eh? En serio Venga, ahora vuelvo Vale, chicos Ya estamos aquí Como estáis viendo No se lo he encontrado de bollo Pero aquí se tiene que colocar El otro dibujo que tenemos del niño, tío No lo había visto, ¿eh? No había visto el trozo ese Venga, vamos a colocarlo Dibujo Venga, hacerlo De acuerdo Me encaja Escuché un sonido En la cercanía ¿El qué? ¿Eh? ¿Es esto un cuadro? ¿Se ha caído algo? Hay algo detrás de esta pintura Una llave azul Me pregunto ¿Dónde puede usarla? Vale, 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 vale A lo mejor Ahora podemos usarlo Usarla allá arriba ¿Sabéis? En el piso ese que no podemos entrar Vamos para allá, venga Joder, chaval Llevo por lo menos Un cuarto de hora Buscando, ¿eh? En serio Vale, lo que pasa es que no me acuerdo Cual que piso era Es el siguiente No, este no El otro No, tío Ahora no te pongas parado, tío En serio Vale, esperad un momento, tío Voy a grabar Madre mía Es que no sé Por qué cojones pasa esto De este juego, tío No lo entiendo Bueno, puedo grabar arriba Pero bueno Aquí también se puede grabar ¿No? Vale, voy a cortar Y voy a grabar, chicos Vale, gente Ya estamos aquí Esta me parece a mí Que es la puerta Que necesitamos Que encajaría con la llave Creo Vale Necesitamos un Una bebida de estas Pero que me quite el miedo El estado, tío Porque estoy con miedo Lo que no sé No sé qué significa Si os digo la verdad Miedo ¿Qué pasa? Que me quitan más vida Cada vez que me dan un susto O algo Es que eso Eso sigo sin entenderlo, tío Pero bueno Vamos a ver si podemos entrar Esta llave que encontré Podría funcionar Vale, usar la llave Perfecto Dios, qué tontería La única que tenía que hacer Era poner el mismo Eh, hola ¿Estoy en el mismo sitio? ¿O no? No, estoy diferente ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Oye Me ha bajado tres puntos Tú me ha salido como saltando Tres puntos El ambiente aquí es tan denso Es como si Absorbiera mi energía Bueno, no me jodas Que me está bajando Eh Eh, está Que me está quitando la energía Vale, no puedo hablar con esa No sé por qué Vale, hay gente Hay gente por aquí Pero son como fantasmas O algo así Está cerrado No puedo abrir este armario Está muerta de miedo La vida esta A ver, sal, sal, sal Que te mueres, sal Sal, que eres muy tonto, tío A ver qué cogió Vale, he cogió cositas Eh, recuperar Estado y PV Y recuperar PV y fuerza Vale, y de objetos No he cogido nada, ¿no? No Vale, vamos a dejar Esta habitación de momento Porque, tío Si me quita la vida No mola nada Vale, por aquí Aquí hay un objeto 25 dólares Se puede decir Eh ¿Quién es esa rubia? No será la niña, ¿no? A ver, voy a mirar por aquí Debe ser la niña ¿Quién está ahí? ¿Es humano? Hay alguien Hay alguien Hay alguien frente a la ventana ¿Esta es la niña? Espera Es una chica Ah, la niña Podría ser ¿Sinath? Vale, pero que está Viva o muerta Porque yo ya no me fío de nada, ¿eh? No me contesta, ¿eh? ¿Sinath? Sí ¿Nath? ¡Ay, mío! De la madre, hostias Me ha asustado, joder La puta niña La puta niña ¿Ves? Cierta La puta niña Los cojones Capítulo 1 Fin Ah, hemos acabado el capítulo 1 Vale, el oro desbloqueado Fuera del agujero Perfecto Capítulo 1 ¿Y ahora qué? Tendría que ir al capítulo 2, ¿no? Memorias Capítulo 2 Ah, vale Que podía grabar Qué listo soy, tío Vale, era para poder grabar Bueno Ya, ya encontraría para grabar Tranquilos Bien, bien, bien El capítulo 1 está guapo ¿Quién es esta? Esta es la... Somos nosotros, ¿no? Está sobando ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué era todo eso? ¿Estoy muerta? No Lo recuerdo Lo recuerdo todo Solán Estaba Solán Ah, no Estaba sola en ese lugar Solán, digo Solán de cabras Oye, Solán Sí, es que es Solán Claro La habitación de las pinturas El rompecabeza Los armarios Sangre ¿Te encuentras bien? ¿Y esa chica? ¿Cuál era su nombre? Solán ¡Despierta! ¡Hostias! Perdonad por el grito, eh Pero era para darle más emoción ¿Eh? ¿Qué estamos en el mundo real ahora? ¡Despierta! Bella durmiente ¿Quién es? ¿Qué era? ¿Un sueño solo? ¿Eso? ¿Eso que ha pasado? Tío, yo me estoy liando a ella ¿Te encuentras bien? ¿Quién es esta, tío? Sí ¿Por qué? Tenías una pesadilla Te escuché gritar Y vine corriendo Estabas hablando En tus sueños Vale, parece que era una pesadilla Pero parecía bastante real, eh ¿En serio? Sí, pero Te ves pálida ¿Está todo bien? No, no lo sé Quizás solo fue una pesadilla Oye Mirad en la parte izquierda de arriba Como hay algo que parpadea Y parece un humano Ya veréis Cuando quite la lectura, ¿vale? Vale Como digas Ahora no te has olvidado ¿Cierto? Mira, ¿veis? O es una planta o algo O está bugeada Creo que ¿Dónde estoy? Vamos a poner ¿Dónde estoy? Porque no sé dónde estoy ¿Qué clase de pregunta es esa? Estás en casa ¿Dónde más? ¿En casa? De verdad A veces Te quedas en blanco Hermanita Ah, es mi hermana El accidente realmente fue algo serio para ti Es mi hermana Vale, vale En fin Al parecer lo olvidaste Hoy es viernes Y saldré con algunos amigos ¿Recuerdas? Y luego de eso Pasaré la noche En casa de una amiga Sí En casa de una amiga Ya, ya Ya, ya No vive lejos de aquí Nosotros que somos la hermana mayor O algo así Es decir, ¿qué? ¿Necesitas dinero? Claro Dijiste que me ayudarías ¿Lo hice? Tío, dale, hombre Que no seas tacaña Ah, de acuerdo Espera Busco mi cartera No seas tacañis Pero Todo es Todo es bienvenido Tarjetas de crédito Efectivos Cupones de descuento Se la cabrona Espera ¿Qué? Ah, vale Ya me puedo mover A ver Vamos a mirar por aquí Aquí está mi cartera Veamos Debo parar Pagar Algunas cuentas Lo que significa que tengo Veis, tío Eso es una persona, tío De acuerdo Le daré esto ¿Lo veis arriba? Paranoya, tío Creo que es demasiado Pero Va Al fin El dinero es algo que no Me preocupa Vale Vamos a mirar Por aquí A ver qué hay En el armario este Ropas No me gusta No me gusta comprar mucha ropa No encaja demasiado en mi ambiente laboral Lo sé Otras chicas Darían Dirían que soy un bicho raro Sí, sí Bicho raro Pero eres una científica Chaval Esta es mi televisión Soy una cinéfila Espación Apasionada Es uno de mis jóvenes preferidos Vale A ver, niña Toma la pasta Solo el corazoncito Oh, por Dios Esto es genial Eres la mejor hermanita Pírate, anda Pírate No compre drogas, eh Como digas Solo Cuídate Nada de drogas, niña Oye Yo soy mayor de edad No hace falta que te preocupes más por mí Soy tu hermana mayor Siempre me preocuparé por ti Qué bonito, tío Qué bonito Pero Nada de pero Me llamarás luego Y me harás saber Cómo está todo Trato hecho Y se enfada Oh, vale Te llamaré más tarde Eso está mejor Por cierto ¿No tenías una cita también hoy? ¿Con quién? ¿Una cita? Sí Y Buena suerte con eso Quiero todos los detalles Luego Absolutamente Todos Ah, vale Una cita amorosa De decir Oh, oh Oh Ya llegó Me tengo que ir Nos vemos Espera Será mejor que Me ha dejado con la palabra en la boca Para esto En serio Ahora estoy hablando por mí Esto es muy extraño, tío A la juventud de hoy O sea, estamos de repente En un sueño extraño Y ahora estamos en una casa Tan tranquilos Encima con una cita Pero En serio Una cita No recuerdo nada Sobre eso En fin Luego de Luego de todos Esos sueños raros No me siento con ánimos Para una cita ¿Qué cojones? Oh Ah, vale Coño Es su estómago Coño, joder Tengo hambre Buscaré algo para comer O sea ¿Tú crees que es normal Que suene así? Su estómago Tía Estás podrida De verdad Estás muy podrida Vale, salgamos fuera A ver qué hay por aquí Cuadros Esta es mi computadora personal Puedo grabar mis progresos aquí Ah, mira Vamos a grabar Y vamos a mirar por aquí A ver qué hay Vale, hay una puerta Vamos a entrar a la habitación Esta será la habitación De mi hermana a lo mejor Esta es la habitación De mi hermana No le gusta que nadie entre A no ser que tenga Una buena razón Mejor me mantengo alejado De aquí Vale Si no hay nadie Podrías entrar Tío, hecha a farbear Vale, ya no está Tío Ese Ese parpadeante Tío O sea, que cosas más raras Debe ser un bug del juego No necesito salir ahora Vale Son cuadros ¿Y aquí qué hay? Esto que es Nada más Vale, vamos hacia arriba A ver qué hay Hostia, es que la casa La casa, chicos Es enorme Eh, consolas Vamos a jugar Oh, una videoconsola La videoconsola de mi hermana Juega casi todos los días No sé cómo no se cansa de eso Yo, jugar Ja Soy demasiado mayor Para estos juegos Además, soy realmente Mal en ellos Vale, eso ya es otra cosa Pero, ¿quién sabe? Quizás pruebe algún Alguno Pruebe Alguno Uno De estos días Joder Vaya traducir más rara Vale Revistas Algunas revistas científicas Las leo Siempre en ratos libres Pero ahora mismo Estoy demasiado cansada Para eso Vale Aquí un teléfono A ver Si me deja Vamos a entrar por aquí Vale, este es el lavabo Siempre es bueno Una ducha caliente Me relaja muchísimo Más tarde tomaré una Vale Ah, mi hermana siempre deja Tanta ropa sucia aquí Tirarte la cadena Venga, de acuerdo Qué bueno Qué bueno es eso, tío Venga, vamos para allá Y vamos por aquí arriba, ¿no? No Estamos saliendo No, no Quiero entrar en mi casa otra vez Vale, vale, vale Pues esto es una salida Vale Vamos a mirar por aquí Microondas Vale Estamos en la cocina De acuerdo Busquemos algo ligero Esto debería ser suficiente Esta comida está fría Mejor La pongo en el microondas ¿En serio tengo que ir yo A poner el microondas? De acuerdo Debe estar Listo en los momentos ¿Qué fue eso? Algo golpeó La puerta principal Muy fuerte No es bueno Mejor ir a Mejor ir a revisar Vale Esto me da un poquito De ello Yo no sé si será esta puerta Será esta Ah, esto es un garaje Ah, ya ves que era la salida Tío Hostia, otra vez se me ha puesto lento Esto, en serio Tío Tengo algunas herramientas Aquí No necesito Ninguna hora Vale Eso Otra vez No me gusta nada Es que pasen estas cosas Venga Vamos lentita Lentita Venga Entra Por el amor de Dios A ver Vamos a mi computadora Que está por aquí No sé No sé No sé por qué pasa esto Chicos No No tengo ni idea Me quedo yo igual que vosotros Para ti difuso Pero bueno A ver Se puede arreglar grabando Si puedo grabar Claro A ver Me deja de grabar Vale Bueno Pues eso Vamos a cortar Y ahora volvemos Vale Chico Ya estoy aquí Bueno Ahora por fin va bien Vamos a mirar la hora Se puede ver Si La una De la noche Será Este es el reloj Un reloj de péndulo No recuerdo dónde lo encontré Pero es un regalo familiar Ahora está El péndulo está roto Pero el reloj sigue funcionando Podría tirarlo Y comprar uno nuevo Pero significa mucho para mí La una Menos Veinte Bueno Vamos a mirar lo de la puerta Que me está dando un poquito Eh Una carta Esto es una carta Hay algo aquí ¿Qué es esto? Una nota Vale A ver A ver O sea Para tirarme una nota ¿Para qué tienes que pegar esos golpes? No puedes tirarlo por debajo de la puerta Ya está A ver ¿Qué pone esa nota? Madre Cada historia tiene un héroe Y un villano Los papeles no son importantes Pero quien encuentra el relato Puede cambiar El La perspectiva La perspectiva Bueno, eso es real Eso es verdad Detrás del arrepentimiento Yace la dolorosa Verdad ¿Serás capaz de soportarla? ¿Serás capaz de vivir Con ese dolor? Tío, pero que puta profundidad Joder Hay una foto también ¿Qué cojones? Creo que conozco este lugar Ahora no recuerdo ¿Qué es esto? Es la calle, ¿no? ¿Dónde está localizado? Sin embargo ¿Qué significa todo esto? ¿Quién lo envió? Esto comienza a asustarme Sí, es verdad Vale Teléfono ¿Dónde estás? ¿Dónde está? En la cocina hay uno ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? Es una broma No me agrada Deténgase 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 Ahora Suficiente Esto no es gracioso Y cuelga Un mensaje de texto La noche es realmente hermosa ¿Qué tal una cita? Te veo en el parque central ¿Qué demonios? ¿Parque central? ¿Ahora? Pero mi número es privado Nadie lo tiene ¿Debería llamar a la policía? Hombre Te están acosando, niña Si no vienes Yo iré por ti Quizás a tu hermana No le guste eso La policía No te ayudará ¿Cojones? Mi hermana Maldición ¿Qué cojones es, tío? Vale ¿Podemos comer? Tranquilamente No tengo tiempo para comer Joder ¿Quería comer? Coño Tengo hambre Vale Pues Vámonos Sin vestiros ni nada No, así mismo Nos vamos Venga Vámonos El parque central está cerca de aquí Podría ir caminando Venga, salir Vámonos A ver si tendrá a mi hermano Vale Bienvenidos a Novi City Usa el ratón Y haz clic En el mapa Y aquí tiene muchos sitios Descúbrelos todos ¿Por qué me sale un cuchillo? Espacio para continuar Vale A ver, ¿dónde tengo que ir? ¿Cómo va esto? Hospital Ah, mira Parque central Vale Parque central Ir Ah, es con el ratón Vale Vale ¿Qué cojones Se está pasando en este puto juego, tío? Vale Pues estamos en el parque A cambio a la música más normal Más normalita Este cajero automático funciona ¿Puedo extraer dinero de aquí una vez? Vamos Necesito dinero Lo necesito Venga, sí ¿Cuándo necesito? Pues no lo sé Porque Vamos a poner 200 Por si acaso es un secuestrador Por favor Retire su dinero Y su recibo No sé para qué quiero tanto dinero Pero bueno Es que no sé ni si ¿Qué puedo comprar? Hay algo en el suelo Una linterna Esta está mojada No sé si funciona Lo probaré Ah, sí Sí, sí, funciona De acuerdo Parece que funciona Me la llevo Uy, hay alguien ahí ¿Quién anda ahí? Ha desaparecido Eso me da mucha mala espina Había alguien observando No me gusta esto ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Vale, nos podemos mover A ver A ver ¿Qué podemos? ¿Podemos comprar algo aquí? Vale Noticias viejas Vale Espera Espera ¿Qué hace mi nombre escrito aquí? ¿Eh? Oh Hola Bajo mi nombre Ahí lo he escrito Cloacas Los recientes trabajos En las alcantarías públicas Causaron problemas Con los Residentes de El resto de la nota No se puede leer Porque está mi nombre ¿Verdad? Cloacas Debes estar romeando Si esto es sobra de mi hermana Prometo Que la voy a Ah ¿Qué le pasa? Pero no sé dónde están ¿Dónde está La entrada de las cloacas? Vale Vamos a seguir ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? Una máquina de palomitas ¿Por qué está aquí A estas horas? Vale El tío estaba aquí Hay una estatua aquí La placa dice Mirada Recuérdame Es perlumante Bueno a ver A ver Más es perlumante Lo que estás viendo Tú en tu puta cabeza O sea Te asustas de una estatua Vale Tienes nada Está cerrado No sé si eran las cloacas ¿Eso? A ver En teoría las cloacas Es esto de aquí ¿Sabéis? Vale ¿Esto qué? Vale Vamos a salir del mapa A lo mejor están las cloacas saliendo Pero que salgan las calles Hotel ¿Hotel? Vale El hotel no Calle No Tienda Hospital Vale Vale ¿Y cómo voy a las cloacas? Seguro que debe ser Debe ser Debe ser Debe estar aquí en el parque Lo que pasa es que no la veo bien Mira aquí hay algo Hay alguna nota aquí Diario de científico Día 20 Me siento bien en este ambiente Aunque hay alguna gente Que trata De un trat Un tanto extraño Me miran raro Y hablan de mí A mis espaldas Sin embargo Ya hice algunos amigos Espero que podamos salir A tomar algo Realmente necesito más Vida social Escuché que mi hermana Será transferida Este invierno A nuestra corporación Así que Espero verla Y Quién sabe Quizás nos toque Trabajar Juntas En fin Bien Mi hermana Que es una carta nuestra O algo A ver No puedo ir por aquí No Hay como un esqueleto aquí O algo Me parece Está cerrado A lo mejor Tengo que ir a otro sitio Si Vamos a otro sitio Vale Vamos a hacer una cosa Lo vamos a dejar aquí Chicos Porque yo pensaba Que con dos capítulos Tendría bastante Pero no Parece que es un poquito Más largo De lo que me pensaba Así que nada Gente Lo vamos a dejar aquí Me voy a ir a grabar a casa Y espero que os haya gustado Y le das a like Hasta el siguiente episodio Adiós Vamos a ir a grabar a casa